Si yo de aquí me voy no es por falta de cariño Si yo de aquí me voy no es por falta de cariño Mi cariño pues sincero te pagaste con traición Mi cariño pues sincero te pagaste con traición Tus engaños y mentiras me mataron a mi corazón Tus engaños y mentiras me mataron a mi corazón Mi cariño pues sincero te pagaste con traición Mi cariño pues sincero te pagaste con traición Música Un día ha crecido el agua y el agua se lo llegó Un día ha crecido el agua y el agua se lo llegó Música Mi cariño pues sincero te pagaste con traición Mi cariño pues sincero te pagaste con traición Música 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 Música